Hola, hace algunas semanas subimos a nuestras redes sociales un video explicando el significado y propósito de EPA UNAL. En este queremos realizar un anuncio importante. Fórmate como especialista en gestión de calidad e inocuidad en la industria alimentaria. Fortalece tus capacidades profesionales. Tiene una duración de 491 horas académicas a nombre del UNAL. Incluye auditor líder de la norma ISO 9001. Nuestra EPA en gestión de calidad e inocuidad alimentaria, o mayormente conocida como SGCIA, es dictada por reconocidos docentes. Incluye cuatro manuales en inocuidad totalmente gratis. Además de acceso a la plataforma virtual, el obsequio de una tablet por alumno y la triple certificación del UNAL. No dudes en invertir en tu crecimiento profesional y estudia en horarios flexibles los sábados y domingos en la primera universidad nacional licenciada por SUNEDU. EPA UNAL en gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Próximo inicio en modo presencial 18 de enero del 2020 y en modo virtual el 20 de febrero. Gracias. 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 Gracias.